¿Lo amaba de mucho? No sé, pero fue un buen amigo. Tanta gente que vino ese día a brindar su apoyo, a dar las condolencias, y después ni siquiera se aparece. Hola vecina, la vi llegar con hartas cosas, se viene a vivir acá. ¿Verdad? ¿Siempre viviste en Lautaro? Hasta que me casé, de chiquitita que quería que algo me sacara de aquí, pero mi papá era súper estricto y mi mamá no decía nada. Eres bien distinta. Ayúdame. No, 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 suelta, suelta suavecitas, pero a la misma vez. Ahora me va a dar vivo a mí. Estaba pensando que podíamos ir a un lugar que conozco. ¿Qué lugar? El porvenir. ¿Lo conoces? Oye mamá, ¿tú qué haces hoy día? Voy a ir donde la vecina. Con cuidado mamá ya. ¿Por qué la gente habla? ¿Qué estáis hablando mamá? ¿Qué estáis diciendo? No te das vergüenza. Si yo vuelvo a estar en la boca de alguien por tus cochinadas, te va a ir cagando esta casa y no me interesa dónde termine. ¿Escuchaste? ¿Lo escuchaste? Sabrás que tu destino se une con el mío. Nunca me había sentido tan feliz. Llegar a la vieja y recién sentirme así. ¿Qué? ности? ¿Qué? ¡Gracias!